Gabriela, Pablo y Emiliano, los saludan aquí en la Finuro. Buen día, Gabriela, Pablo y Emiliano y a todos los oyentes. Bien, bien, muchas gracias por atendernos. Gaby, ¿querés comenzar con la primera pregunta? Sí, sí, ¿qué tal? Buenos días, doctor. Queríamos inicialmente, bueno, que un poco nos recuerde el hecho, justamente para que los oyentes tengan presente, de cuál es el caso del que estamos hablando, ¿no? Bueno, Gabriela, el año pasado, hacia fin de año, el padre de mi representada, el señor Carlos Abaca, se dirigía a los barrios que están pasando el puente Favaloro, de la comisaría que está en el primer rotón, a media cuadra nada más, a tratar de cobrar una deuda por trabajos de pintura y reparaciones que había hecho en una vivienda de la familia Herrera. Allí se hace presente él con su esposa en un remis, cuando golpean la puerta, los atiende el padre de la persona que está imputada ahora en el derecho, empiezan a discutir precisamente por eso, porque iba a cobrar una deuda de un trabajo realizado en meses anteriores y que había estado la promesa de pago, nunca se había concretado. La discusión sube de tono y, según dicen los testigos, abaca ingresa al lugar y sale empujado, sale corriendo del lugar. Cuando está en la puerta, comienza a gritar, a reclamar lo que iba a cobrar, no la deuda, pero los gritos en la calle, en la vereda. Desde adentro sale esta persona de apellido Herrera, que es el imputado, con una escopeta y le dispara a una distancia de unos 4 metros aproximadamente. Los perdigones impactan en distintas partes del cuerpo, lo que produce la muerte por shock y polémico, es decir, perdió demasiada sangre, a pesar de que en el mismo momento abaca sube al remis donde estaba su esposa, van hasta la comisaría, los efectivos policiales lo trasladan hasta la tercera rotonda o la segunda rotonda, que es donde está el hospital en esos barrios, recibe inmediato atención médica, pero fallece a los pocos minutos por la pérdida de sangre. Esta persona Herrera se esconde dentro de la casa, la policía pide una orden de allanamiento que llegue del doctor Parrilli pasada la medianoche, al otro día, perdón, al otro día, y efectivamente estaba ahí escondido. Nosotros nos presentamos como particulares damnificados desde el primer momento de la causa, la hija de Carlos Abaca, una de las hijas, porque, bueno, era un trabajador, un albañil, que tenía ocho hijos y dos más adoptivos, y sostenía a su grupo familiar con trabajos de esta naturaleza, con trabajos, changas, trabajos vocacionales, en construcción siempre. La causa transitó en el juzgado de instrucción número 2, se cumplió la primera etapa, el sumario, y fue elevada a la Cámara del Crimen número 2. La semana pasada nosotros vimos en el expediente virtual que hacían la presentación, la defensa, junto con Fiscalía, de una propuesta de juicio abreviado inicial. Esa presentación tiene que ser, por supuesto, después avalada por el tribunal, pero previo se nos tiene que correr traslado a nosotros como particulares damnificados. Y antes de que se nos corría el traslado, ante cualquier eventualidad, hicimos una presentación oponiéndonos, por distintos motivos, pero primero, y fundamental, porque el requerimiento del fiscal de instrucción pide una pena por homicidio calificado de 30 años de prisión. El acuerdo al que se llega en el juicio abreviado inicial es esto, es un acuerdo entre el titular de la acción, que es el fiscal, y el acusado, que admite su participación en el hecho, es de 11 años y 6 meses. La diferencia entre lo que pide el fiscal de instrucción y lo que se presenta en este juicio abreviado inicial, lo que se pretende, es lo que hace que la familia de Abaca se oponga, se oponga a la acción de este beneficio, porque hay una notoria diferencia, ya no en la pena. Bueno, ellos se manifestaron la semana pasada. Doctor, ¿cuál sería la pena si no existiera el juicio abreviado? ¿Cuál sería la pena que le cabería? Por eso digo, la pena que pide el fiscal de instrucción es de 30 años. Ah, bien, 30 años. La que pide el fiscal de instrucción. Sí, sí, sí. Lo que nosotros queremos es que el juicio continúe, que se llegue a un debate oral, donde se produzca toda la prueba que se ha ofrecido, porque creemos que la forma de comisión de este hecho implica aplicarle una pena mayor, una pena considerablemente mayor. Estamos hablando de un hecho en el que una persona totalmente desarmada, Abaca, recibe agresión del imputado de apellido Herrera, a corta distancia, calle a quemarropa, y con un arma de fuego, ¿no? O sea, hay una notoria disparidad entre lo que podría haber sido una agresión o no de Abaca, eso no está probado, eso no está probado en la causa, pero sí está probado que fue el imputado con un arma de fuego, porque lo ven los testigos que están ahí, la pareja de Abaca, el chofer del remis. Sí. Las cámaras. Entonces, la forma de comisión del hecho dispara, no corriendo ningún riesgo, porque tenía un arma de fuego, Abaca se había retirado, había salido de todo el lugar de la casa. Entendemos, entiende la familia, sobre todo, que son los que... Uno hace, en definitiva, lo que la familia le pide que haga, y hemos presentado este escrito porque hacía de su voluntad. Estos se manifestaron la semana pasada. Sí, sí, sí. Hubieron esa iniciativa frente a tribunales. Estamos viendo las imágenes justo, sí, sí. Bueno, y piden eso, piden llegar a un debate oral porque creen que la pena tiene que ser mayor. Bien, bien. Sobre todo basados en esta diferencia. Sí. Ya esta misma semana ustedes podrían tener alguna novedad de la Cámara, ¿no es cierto? Yo creo que sí que vamos a tener esta semana. Claro, en el juicio abreviado hay un principio que indica... Perdón, está prescrito en el Código de que se nos tiene que correr traslado, que nuestra opinión no es vinculante, es decir, los jueces con la sola oposición de particular damnificado no basta, decide la Cámara, decide el tribunal si va a ser lugar o no, pero tampoco es nada más que revisar lo que se ha presentado, sino que tienen que tener en cuenta todo esto que nosotros estamos mencionando aquí, los derechos que asisten también a las víctimas, no solo al imputado, no solo el derecho de defensa, sino que también el particular damnificado tiene una serie de facultades que le atorga el artículo 92 para impulsar la causa. Claro. No es nada más que alguien que está mirando de afuera. Si bien no es parte, no es parte en el proceso, y esto seguramente será revisado en un nuevo código que se va a confeccionar. Ya está la Comisión trabajando en eso. El derecho de las víctimas, el derecho de las víctimas a impulsar el proceso, a ser parte, a obtener justicia en definitiva. Doctor, bueno, le queremos agradecer por su tiempo y bueno, esperemos tener novedades cuanto antes y que sean favorables obviamente para la familia de la víctima. Gracias a ustedes, muy amables. Un abrazo. Buena jornada.